En esta oportunidad, dándole cobertura al segundo día de los talleres vacacionales Arte y Diversión 2015, al cual está dándole la oportunidad a todos los niños de manera gratuita, de 9 a 12 al mediodía, hasta el día sábado en esta primera semana, continuamos la próxima semana en la segura jornada de este plan, y en los talleres de ajedrez, danza, canto popular, teatro, elaboración de papagayo, pintura, y la invitación para que cualquier niño que pueda acompañarnos a partir de mañana miércoles, con las puertas abiertas y por supuesto sin ninguna documentación le estamos solicitando, totalmente gratuito, y ya el día sábado estaremos haciendo la muestra de cada una de las actividades que aprendieron y que fueron instruidas por los facilitadores, profesores, en cada uno de estos talleres que hemos mencionado.